Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy en mi barrio en Atevitarte y les presento al popular Colita Plateada. Como verán, es un perro que vive en la calle. Lamentablemente, sus dueños vivían, bueno, viven en la esquina del restaurante. Los tenían en la azotea a él y a su amigo, que lo ven por aquí, que es un boxer negro, que lo pueden ver. Lamentablemente, el restaurante quebró y en vez de llevarse, nos abandonaron en la calle. ¿Están trabajando? Nos abandonaron, ahí está. ¿El restaurante está trabajando? ¿Qué es lo que yo quiero? Son dos perritos que están abandonados y yo les pediría que por favor me ayuden a compartir esto para que encuentren un hogar. Si alguien los quiere adoptar, me comunican por interno y yo les ayudo para que puedan venir aquí y los puedan adoptar. La verdad están abandonados, a su suerte, la gente les ha de comer aquí. Pero bueno, por acá este barro es tranquilo, pero igual corren muchos peligros y andan en la calle. Gracias, gente.